El pecado original Nos recordó Hipólito, Reyes Larios, el obispo, en su homilía dominical, el pecado original. Todos somos pecadores sin poder hacernos a ningún lado, porque somos pecadores de hecho, de excepción, por no actuar, por sí actuar, por nacer, simplemente por eso. Entonces, bueno pues, parece ser que es una manera de convencernos de que tenemos que ir a cumplir con las obligaciones religiosas para ir limpiando un poco toda esa sociedad que tenemos en el alma. Entonces, pues bueno, vivimos en pecado los que no practicamos esas formas religiosas. Yo pregunto, ¿todos somos pecadores? Dijo el Padre, Reyes Larios, que todos, sin excepción, traemos la maldición de los pecados primarios. Nunca ha habido santularios, como dice la canción, la clemencia y redención, aquí no tiene presencia, mas yo siento mi conciencia más limpia que su calzón.